El hombre del día que ha conseguido alzar los brazos en Vía Roma ha sido Matthew Van Der Poel. ¡Wow! La Mirados en Remo es una carrera que tiene un encanto especial. Estamos hablando de una carrera que se acerca a los 300 kilómetros. Estamos hablando de una carrera que tiene muchísima historia. Ganadores como Bartali, como Chiapucci, como Mers, como Pulidor, como Fausto Coppi, como Moser. Cantidad de corredores, historia, leyendas de este deporte y por eso es tan especial. Primera edición, 1907. Hoy ha sido la edición 114 de la Clasicísima. Una edición que se presentaba con muchísimos favoritos. Es algo habitual. La Milan-San Remo siempre es una carrera quizá la más abierta, ¿no? La que más favoritos tiene en la línea de salida. Se hablaban de corredores como Pedersen, de corredores como Mohori, corredores como Van Der Poel. Como Van Aert, como Pogacar, que viene arrasando toda la temporada. Corredores con tantísimo talento que quizá no están en el mejor momento como Julian Alaphilippe, pero que los tienes que tener favoritos. Otros más sprinter como Philipsen, como Caldeewan. Luego había corredores que también han estado luchando por ganar las carreras previas y también tenían opciones, ¿por qué no?, en esta, aunque se antojaba un poco complicado, ¿no? Como por ejemplo Cavendish o Peter Sagan, pero son corredores capaces de hacer cualquier cosa. Hemos vivido el guión habitual, una escapada de salida, nueve corredores que han ido rodando un poquito con el permiso del pelotón. Y ahí ya hemos visto una de las cosas que está siendo un poco guión habitual en lo que llevamos de temporada. Hemos visto como un pelotón no ha dejado a sus nueve corredores pasar de tres minutos. Dos minutos y medio, dos veinte, tres minutos, volvían a apretar para bajarlos a dos minutos y medio, a dos minutos veinte, luego en minuto y medio. Está siendo un guión visto un poco por toda la temporada, quizá porque no quieren que haya ni un 1% de riesgo de no disputar esa carrera. Hemos visto como tiraban equipos como el Alpecin de Kuning, hemos visto como tiraban el Jumbo Visma, tiraban UAE, muchísimos equipos con interés para disputar la carrera. Y finalmente, un poquito antes de llegar a la Cipresa, cuando quedaban aproximadamente 30 kilómetros para la línea de meta, neutralizaban a los escapados. La Cipresa quizá ha sido una de las grandes sorpresas del día. Esperábamos que quizá UAE hiciera la carrera muy, muy rápida. Había que tener en cuenta que Pogacar, pues en un mano a mano con Van Aert, con Van Der Poel, a un sprint le puede costar más. Tenía que intentar forzar mucho a estos corredores, a otros sprinters más puros, para poder intentar soltarlos luego en el pollo. Hemos visto como se han desordenado un poquito el equipo UAE antes de entrar a la Cipresa. Eso les ha impedido que el primer kilómetro lo hicieran rápido, ha habido corredores que han podido remontar y eso quizá le ha quitado un poquito de dureza. Es cierto que estamos viendo como el peso de las carreras está recayendo en el UAE, también porque Pogacar está teniendo unos resultados increíbles. Pero una carrera como la de hoy, el ser tan, tan, tan favorito es algo bastante negativo. Se terminaba la Cipresa, el grupo era todavía bastante amplio, veíamos como en el descenso Trent imponía un ritmo alto del UAE y veíamos como Krakh Andersen y como Matthew Van Der Poel se soldaban, ambos de Alpecin de Kuning, muy metidos en carrera, muy concentrados y es que iba a ser un gran día para ellos. Ha sido un corredor muy atento, Krakh Andersen ha ayudado muchísimo a Van Der Poel para que estuviera en óptimas condiciones. Nos presentábamos al pollo, veíamos como el equipo UAE empezaba a marcar el ritmo, Tim Wellens ha hecho un kilómetro espectacular para Taddy Pogacar y ha llegado el momento. A un kilómetro 300 aproximadamente para coronar, Taddy Pogacar ha lanzado un ataque tremendo y únicamente le han podido seguir tres corredores. Uno que quizá lo podíamos meter como que podía hacer una gran carrera pero no que iba a estar tan delante, Filippo Gana. Hemos visto como también se soldaba. Bud Van Aert, este era un poco más previsible y Matthew Van Der Poel. Tanto a Van Aert como a Van Der Poel no lo hemos visto demasiado fuertes en la reciente tirreno adriático. Hicieron la temporada de 5 coros, no sabíamos cómo iban a llegar de unas carreras de poco más de una hora a una carrera de 300 kilómetros, pero hemos visto como cuando quedaban aproximadamente 400 metros para coronar, para iniciar ese descenso, cuando iba tirando Pogacar, Matthew Van Der Poel ha lanzado un ataque demoledor. Un ataque que Pogacar no se ha podido ni mover, ha acelerado, hemos visto que Van Aert empezaba a perder algunos metros, pero imposible cerrar el hueco. Ha iniciado el descenso, Van Der Poel ha dado más rápido la primera curva, Pogacar quizá ha pecado, hay un poquito de precaución en esa primera curva, y a partir de ahí persecución y exhibición por parte de Matthew Van Der Poel. Ha bajado rápido, pero no ha asumido los riesgos ni mucho menos que Mohoric. Por detrás veamos cómo Van Aert sí que se afanaba al inicio en intentar darle caza, pero cuando tú llevas a un Filipo gana rueda, cuando tú llevas a un Tadipo gacha a la rueda, sabes que como gastes las energías en cogerle, luego no vas a poder rematar con victoria. Era previsible que cuando llegaran al llano surgieran las dudas, y así ha sido. Hemos visto cómo ha habido un momento que han mirado para atrás, y es porque ya empezaban a pensar en el segundo puesto. Matthew Van Der Poel hoy ha estado inconmensurable, ha estado súper inteligente, ha sabido lanzar el ataque en el momento justo, y ha conseguido alzar los brazos en su tercer monumento, y en su primera Milan San Remo. 2023, gana Van Der Poel, 1961, ganó su abuelo Román Pulidor. Su padre también fue dos veces top 10 en esta carrera. Creo que se disfruta muchísimo esta carrera, es cierto que los primeros 280 kilómetros son muy aburridos, porque es de rodar, de ir haciendo desgaste, hacer que estas últimas cotas, que ni mucho menos son duras, hay que pensar que el pollo son 3,6 kilómetros al 3,7. ¿Qué es eso para un ciclista profesional de la talla de Tadipo gacha? Pero, es lo que lo hace tan especial, hay aproximadamente 20 corredores que pueden ser favoritos para ganar, y eso hace que sea tan difícil, ¿no?, el conseguirlo. Yo creo que Pogacar, el principal problema que tiene para poder ganar, es que gana mucho, que gana mucho. Era el favorito, sabían que era el hombre que tenía que dinamitar la carrera, y yo creo que eso, pues lo que le ha pasado factura. Cuando estás en un puerto de un 3, un 4, un 5% y llevas a gente de tanta calidad a rueda, tienes que ser muy superior, tienes que tener 2, 3 puntos por encima de tus rivales para poder soltarlos. Y claro, te pones a hablar de Filipo gana, te pones a hablar de Van Aert y te pones a hablar de Van Der Poel, y son palabras mayores. Ha abierto un hueco tremendo con el resto de corredores, con Pedersen, con Mohoric, pero cuando llegas a esos 3 corredores a rueda es complicado batirlos. Ya sabemos de la velocidad de Van Aert, sabemos de la velocidad de Van Der Poel, y sabemos de la potencia de Filipo gana. Filipo gana que ha sorprendido al final. Se ha impuesto por delante de Van Aert y Pogacar en la meta de vía Roma, en esta Milan San Remo. Curiosamente en el sillín, ha sido un sprint de potencia pura, Van Aert sí que ha conseguido ganar el sprint a Pogacar, y así ha quedado el podio, ¿no? Primer puesto para Mathieu Van Der Poel, merecidísimo, coinciden todos en que ha sido el corredor más fuerte, también más inteligente. Segundo puesto para Filipo gana, tercero, Bout Van Aert, cuarto, Taddy Pogacar, uno de los grandes favoritos. Quinto puesto para un corredor que ha hecho un gran carrerón, Crack Andersen, del Alpecin de Kunin. Sexto puesto para un corredor que tenía entre ceja y ceca esta carrera, finalmente no ha podido llevarse la victoria, como es de Mats Pedersen. Poules, séptimo puesto, Mohoric, octavo puesto, noveno puesto para Turgis, y décimo puesto para otro corredor del Trek, Jasper, Stuyen, con una gran punta de velocidad también. Vemos los nombres, sabemos de la calidad de esta carrera, de lo disputada, de lo cotizada que está, y bueno, hemos vivido el primer monumento, ahora el siguiente será Tour de Flandes, creo que habrá bastantes corredores que serán también favoritos, protagonistas, y que volverán a verse las caras. Espero que hayáis disfrutado por lo menos la carrera, tanto como yo, y nada, aquí nos vemos en el siguiente vídeo.